A ver, si no te haces mal hecho, pero no había micrófono. Bueno, ahí tenemos a Fernández, pero vamos a empezar por partes. Tenemos al Estado Trasto, por la banda del Centro. Tenemos a Alfonso Silicevich. Tenemos a J.Rick Veiga. Ahí tenemos a Coco Mocho. Estamos con el hijo pequeño de Jean-Luc Picard. Con Zardos del espacio. Cuidado que habla Klingon. Y vamos a ver qué nos enseña este señor. Zardos, ¿qué tienes ahí? Por favor, ¿qué nos cuentas? Pues, bueno, hace un par de años, N.O.T.S., el creador de Minecraft, hizo que tú sacas un juego, que era X10C, que consistía en un juego del espacio en plan que construyes naves y tienes un ordenador que controla la nave. Y tú lo puedes programar en plan como un Spectrum o un Commodore. Pues, bueno, al final tiró la toalla y la comunidad quiso hacer un juego similar, basado en la misma idea y el resultado es lo que llamamos proyecto Trillac. Entonces aquí está funcionando la computadora del juego en una Raspberry. Es una Raspberry Pi. Vamos a ver el montaje que te has traído. Ahí tienes un Spectrum Plus 3, tienes una Raspberry Pi con su tecladito, y un monitor 1084 de Commodore. Y ahora tienes por video compuesto, entiendo. Sí, en los dos están en video compuesto. Vamos a arrimarlo un poquito más para que esto quede equipado. Ahí vemos la Raspberry Pi en su caja, y aquí tenemos el programa. Vale, lo tienes montado en Linux, con lo que veo, ¿no? Sí, eso. Con un Commodore C128, ¿eh? Porque vamos a celebrar, estamos celebrando el 30 aniversario de la salida del Commodore C128, un equipo donde lo subiera, pero, 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 aquí hoy lo que nos reúne, es que lleva conmigo una gente muy interesante, de Spectrum. Entonces, aquí tenemos al Grand Van Paul, que es un artista de las ultracarnas y de muchas cosas de Sinclair. Tenemos al Grand Fermars, ¿eh? Que tiene montado un tinglado, pero no os lo va a explicar. Y si nos vamos un poquito más acá, estamos viendo a Ben Kenobi y estamos viendo a Linter. Linter, aunque sea como roviano, está ahí muy Sinclair. Está muy Sinclair. Disfruto, disfruto. Está muy Sinclair hoy, ¿eh? ¿Vale? Entonces, nada. Vamos a ver si Fermars nos quiere contar un poquitín de qué va, lo que tiene montado aquí. A ver si te apetece y nos cuentas. Esto es una... Estamos entre Ben y yo aquí echando una partida que me va ganando, ¿eh? Echando una partida a los barquitos, los clásicos barquitos, pero en red. Entonces, lo que... La idea es montar varios equipos en red y poder transmitir información entre ellos, transmitir programas y guard también en red. Vale. ¿Quieres explicarnos así, aunque sea vagamento por encima, que cómo has montado la red y que tenéis... Cómo la habéis implementado? Para montar la red hace falta un interface 1 en cada equipo. Interface 1 conectado a un espectro. Pueden conectar a cualquier tipo de espectro, ya sea un 48 o hasta un 128 o un plus 2. Luego, lo único que es necesario es un cable de audio, normal, puede ser o bien estéreo, al mismo modo. Y se conecta a través de los puertos de red que están en la parte posterior del interface 1. Estos dos puertos de aquí son... Exactamente iguales que los del mickey líder, pero lo que hacen es transmitir la comunicación en red a través de estos puertos. Luego, para poder realizar las comunicaciones, hay distintos tipos de comandos. Eso está explicado en el manual del interface 1. Y luego, al final, para sacarlo un poco más de partido y que sea un poco más divertido todo esto, pues lo ideal es programar algo. Y en este caso, esto lo he sacado de un libro y nos permite jugar en red dos equipos. Vale, por lo que estoy viendo tienes un ZX Spectrum y un 48K, lo tienes conectado con un interface 1, tienes un cartucho de microdrive, tienes una unidad de microdrive, tienes el cartucho y luego del otro lado, vamos a girarnos hacia acá y vemos que el amigo Ben. Hola Ben, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Estamos en Parla y estamos viendo su ZX Spectrum blanco. Por primera vez vamos a presentarlo en sociedad. Es un dicho raro porque lo que lleva dentro es raro. No es un Spectrum, es un Arne King. Es un flon de Spectrum. Y luego, bueno, pues objetivamente, a ver qué tal qué resultado, cómo lo ves, qué te gusta, no te gusta, es un Spectrum, no es un Spectrum. Es un Spectrum, ¿no? Exactamente igual. Sí, sí, se comporta. ¿Has notado algo que no hiciera bien, que no fuera bien? No, 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 no. Incluso todo son ventajas porque no se calienta y funcionan. De momento todo lo que he probado funcionan perfectamente. Lo tienes, por lo que veo, con Interface 1 conectado. Sí, Interface y Picodrive. Y, aparte, también he hecho aquí el botón de Reset. Ah, estupendo. Muy bonito ese Sinclair, ¿eh? Igual no llegas a casa hoy, Picodrive. Vale. Pues, entonces, lo que habéis hecho es que desde un Spectrum que hace de servidor, ¿vale? Bueno, en este caso ninguno de los dos Spectrum hace de servidor. Los dos son que... Ambos envían información entre dos. Entre los dos. Podría hablarse de servidor en el caso de que haya más de dos Spectrum. Vale, correcto. Entonces, no sería necesario que no tuviera MicroDrive. Si no tuviera la Interface 1, se podría conectar al Master que tenga compartidos, o que tenga en este caso los datos en el MicroDrive y te puede cargar su software. ¿De acuerdo? En todos ellos hace falta un MicroDrive. O sea, perdona, un Interface 1. ¿Un Interface 1? Eso sí. Claro. Porque es el único periférico que tiene los puertos de la red. Pero la impresora, por ejemplo, yo la podría usar desde cualquier equipo de la red. Ajá. Mandando una serie de comandos a la... Vale, entonces, me estabas contando que tenéis un programa de barcos... Ahora me va a disparar, ven. Vamos allá. Yo te tengo ahí medio localizado. El Cruiser te lo voy a hundir en la siguiente. Nada, ahí has fallado. Pero yo ahora ya verás. Y además, por lo que veo, tú te has sacado el sonido por... Directamente le sacas el sonido de la placa de Harley King al televisor. Por el IA. No, este va a poder... Ah, vale. Estupendo. Luego lo veremos con un poco más de detalle. Venga, que te tengo que hundir ya este. Bueno, pues... Fantástico, ¿eh? Menudo montaje que tienen aquí. Eh... Lástima de haber traído el QL ya para haberlo puesto como servidor. Pero para otra ocasión si era, ¿no? Bueno, vamos a arrimarnos un poquito más por aquí. Para ver el Sinclair blanco. Qué bonito. La verdad es que es buenísimo, ¿eh? Como dije por ahí. Qué guapo. Y luego le ponemos la mano encima, ¿verdad? Sí. Bueno, primero como... No sé, no sé... Está... Está preparado para... Para tocar. Es increíble. No sabéis que estoy bajando. Además sabe viejuno. Sí, sí. Lo lame sabe viejuno. Vale. Hola. Estamos con Ricardo. Otro viejo conocido. Aquí tenemos a nuestro amigo Julitium. Que también otro viejo guerrero de retro. Y a J.Rodiguezube. Que no nos falte nunca. Bueno. Esperemos. Pues vamos a volver a la mesa de Ricardo. Y nos va a contar muy rapidito que es lo que tiene por ahí. A ver. Pues acabamos de hacerle a este espectro un mod de vídeo. Un mod de vídeo. Bien. Pero por lo que veo tienes ahí montado un arlequín. También, eh. ¿Eh? Y no me digas que ese es el interface de teclado. Pues sí. Ostras. Este es el famoso interface. ¿Quién es el que los está haciendo? Sinclair. Sinclair. Vale, vale. No, no está aquí. No está haciendo. ¿Qué hizo con un CPLD? Tiene un CPLD y un microcontrolador. Un pic. Un pic. O sea, se ha separado la lógica de comunicación entre... En vez de pecerlo todo en el pic, no había unos por ahí. La lógica de... La lógica de comunicación está con el CPLD y la lógica de manejo del PS2 con el pic. Claro, es que es una solución muy buena, eh. Cuando tienes un teclado PS2 y no tienes la movida de las gomas, no tienes la membrana, que la movida de... Joder. ¿Cómo ha quedado? Pues la verdad es que sí. Sí, no. Esto es que lo tenemos, tenemos. La única pena que tienes que necesitas una mesa de un metro de fondo. La ventaja de Agri King es que es un CPLD totalmente funcional que funciona con 5 golpes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El hack que hay, yo, es un... Un... Un apaño... Porque tengo problemas de temporización... Al usar chips de gmos o de los... losTTL computan mucho mas deprisa. Y entonces, se generan pico de... impulsos en el... en el bus de la rampa baja... Entonces he tenido que hacer esta adaptación. ¿Pero con eso has resuelto el problema al principio? Sí. Con esto ya lo he hecho. Pero cuando lo he inventado ya, me he inventado un talín, no es Bosch, y sobre todo que en breve publicará la presentación que pasó en inglés para trabajar. Por eso había el debate en Retro Wiki sobre qué pirata se hacía de placa. La placa la tiene que cambiar. Fíjate que las placas que se hicieron hace tres años... A ver, aquí tenemos otra vez a grandes monstruos, tenemos a Black Hole ahí, con el Spectrum de Fermat. Bueno, eso era el Equipo. Mira, más fácil lo puedo hacer. El Equipo triunfa hoy, eh. Venga. Oye, ¿qué vas a hacer? Pues mira, tenemos un programa que se ha hecho para Android, para cargar ficheros TZX. Es un programa que viene desarrollado a partir de un código original que había para MS2, que había hecho un esloveno. Ese programa en C le modifiqué yo para hacerlo más modular y que igualaría esa última plataforma. Y un alemán lo ha pasado desde el código C a Java. Nuestro amigo José Rodríguez, pues, hizo una interfaz Android de ese port de Java. Y, vamos, estamos evolucionándolo para que pueda ser incluso multiplataforma. Por ahora solamente trabaja con Amstrad y Spectrum, pero el objetivo es que pueda tener más plataformas MSX. Hasta Capiters. Sí, Capiters, Links, sí, Google, sí. Entonces, el programa lee lo que es el fichero TZX que te ocupa 40k. Sí, 0k, sí. Y genera en tiempo real un fichero WAF que es el que le va a alimentar el audio. ¿Incluye modo turbo? Modos turbo, pues claro, todo lo que API es. Yo tengo varias rutinas mías propias de carga rápida, que podemos probar, que funcionan aquí. Por ejemplo, Command. El juego Command original tarda en cargar unos 5 minutos. Esta versión tarda 1,32. No está nada mal. En serio, pero la mitad dices que está sobrando ahí, ¿qué va? ¿En Java o está compilado ya en C++? No, es Java. Es Java, tal cual. Es Java, Java. Ahí está, ¿eh? Sí, sí, sí. Va cañón, ¿eh? Sí. Además, esta versión de algunos programas que tengo yo pasados, está comprimido en los datos, ¿no? Sí. La rutina PELIN, que tiene un ratio de compresión parecido al de DINFID, pues luego lo descomprime inmediatamente y tarda en... Aparte ya del turbo, los propios datos que cargan son casi la mitad de los sonidos. Lo descomprime en... Lo descomprime en... Cero coma. Sí, sí, sí. Una entrada en casa... Y no es un dicho, es que es cero coma. Descomprime a 32 Ks por segundo. Por segundo. Eso lo habíamos visto ya. Sí. Ya tenemos otro vídeo hecho, de hace igual dos o tres años, donde lo cuentas... Exacto. Es que se les hace bastante tiempo. Aunque ellos están utilizando ahora el Exonizer, que comprime más, pero también es más lento para descomprimir. Ahí está. Ya está la descomprisión hecha. De fábula, eh. De fábula. Bueno, ven que no vi. Que no es muy Jedi, pero sí es Jedi. Mira lo que ha hecho el tío. A ver qué cosa más guapa. Bueno, ahí tenemos. Venga, a ver si nos quieres contar un poquitín... Bueno, esto es un Arlequín. Entonces, el Arlequín lleva la salida RGB. Vale, la ventaja del Arlequín sobre el espectrum normal, sobre todo es el tema de los componentes que lleva. Que no se calientan nada, es que ahora siguen trabajando. Y aquí no sufre nada. Esto es la carcasa del espectrum 248. Se ha pintado con ventura dentro de la ventura que se usa en los coches, obviamente. Y la chapa en blanco está hecha de repente de ahí. Ahí, perfecto. Vale. La chapa está cerrada en color blanco. Las etiquetas son adhesivos. Lo que es, y más grande está. Porque el tema de pintas era un poco complicado y no sé qué hacerlos y todo lo que sí. Ya que ya va, que es muy bien. La pintura es impresionante, ¿no? La textura que tiene. Sí. Estos son pegatinitas. Sí. Tiene que haber... Ese que el otro día nos enseñábamos en Retrowiki. Sí. Que había PoliLay aquí el otro día. Sí. Que son más o menos el mismo proceso. O algo parecido. Yo supongo que es lo mismo lo que está haciendo. Sí. La chapa, el tanto y todo... Está ahí. Esto es... Y luego, ¿esto cómo entonces lo has conseguido? Volver a poner otras veces tan sucedido. Eso es un diseño. Eso es un diseño. Llevar a una imprenda que le caiga el diseño. Te caigo mucho más en ellos. Sí. Hay bastantes. Las copias son más baratas, pero... Lo primero. Lo que se hace en el diseño es lo que te cobran. Exacto. Es fantástico, ¿eh? Es bonito, lo que ha sonado. Y, como parás que... Y, como parás que... Con la base del grande desde que... Bueno, de que me lo gustaba... Y, como la verdad, no la mezcla es la que está. Y tólo con rial no es un... No es un... El repinto, claro, al tanto... No está mal que lleve un... Un canto, pero... Sí. El más secado, el... El secado lo hicieron con la... El rec Fuente Mundios para encaminar, una noche... Y el resto, por batería. Incluso todavía sigue estando un poco fresco, porque mira, aquí hay una pequeña marcar que ha quedado... ¡Bum! al cortar un poco bueno. Y la pegada también lo hagas de hacer rascas. Sí, eso es. ¿No te entiendes a un momento determinado aprovechar y pintar? El tema era que mi idea en principio era pintar encima. Lo que pasa es que aplicas la pintura de plástico quedaba prácticamente el relieve volado. ¿Y rascando ni nada? Si rascas, no sé, como una pintura tipo metalizada, es como un lacado. Entonces, si rascas lo vimos, saltaría lo que era la pintura. Entonces, están estas pinturas y después estoy mirando de hacer una segunda tirada y hacer tres recambios. Y también estoy mirando de hacer vinilo, hacer charla, evidentemente. Claro, y en principio suele ser charla. Es un sistema de diferencia. Es una especie de trozo. Es algo parecido a lo que se usaba para pintar sobre el transporte o motos. Las coches deportivos. Entonces, eso tengo que ponerlo porque no. La cuestión era hacerlo más parecido a lo que había el espectrum blanco, pero de una forma económica. Mira lo que usaba el otro día. Esto es filosofía Sinclair. ¿Quiere decir? Minimo coste, máximo resultado. Foutability, elegance... Vale, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el arlequín? ¿Cuál es el uso del espectrum? Este es el arlequín. El 48K original. Este es el 48K super mega modificado. ¿Qué le has hecho? A ver, explica. ¿Qué le has hecho? Este está en retro wiki y ya está explicado. Ah, está en retro wiki, perfecto. Para hacerlo con el vídeo. Lo único que le he hecho es una última modificación. Y es un botón aquí lateral. Vamos a quitarlo para que se vea. A un resumen, ¿no? Tiene bastante grosor la chapa. Este equipo tiene una salida de ese vídeo. Que con este interruptor de este lateral que le he metido aquí, puedo computar o bien a ese vídeo o a vídeo compositor. También puedo tener la opción de RF. Salida de RF clásica. Simplemente modificando este interruptor aquí a la derecha, ya tengo seleccionado la salida por el mismo selector. O sea, tengo un espectrum que tiene las tres salidas posibles que puedo tener. RF, S-vídeo o vídeo compositor. Y todo a través de este conector o este de aquí para el S-vídeo. Luego, también, en este lateral, el botón de RS. Tengo un botón para seleccionar dos ROMs que tengo en la parte derecha. Dos ROMs distintas. La ROM original de Sinclair y otra ROM... La que tú quieras. Sí. La que tú quieras. Simplemente pulsando el botón puedo seleccionar una. Y luego, internamente, el espectro, la verdad es que no se parece nada. Porque lo que son las memorias están cambiadas por unas placas con una SSR. El chip, esto es una ISU-E6A, el chip de puertas lógicas. El resto son chips independientes. Pues aquí es un invento que hizo José Leandro, que lo tiene explicado aquí en el trastorno. Sí. Lo tengo metido aquí. Y luego la ULA, la ULA es una ULA modificada. Sí. Porque la ULA estaba rota. Y gracias a Mavile y Diafink, pues conseguí... ¿Pero tienes una ULA Plus o no? No, no, no. Es una ULA normal que estaba rota. Pero este hombre me dedicó la UTA para poder corregirla y funcionaba. ¿Pero la tienes re-implementada en algo que no sea la propia ULA de Ferranti o tienes en una...? No, no. Es la ULA de Ferranti. Bien. Bueno, aparte he llevado un chip para poder corregir uno de los fallos que teníais. De acuerdo. De acuerdo. O sea, que tienes un mega super Spectrum ahí. Exactamente. ¿Eh? Impresionante. ¿Puedo ver si quieres? No, hombre, no. Esto es el... Ah, bueno. Y otra cosa... El cacharrero a nivel extremo ya he llevado, eh. El LED indicador de que estaba puesto. Porque es que este se me quemó un día, precisamente porque me lo dejé encendido. Ah, y otra cosa que no se comentaba, un control de volumen. Ostras. Aquí debajo. Sí, 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 sí. Luego dicen que aquí dentro no hay espacio para poner cosas. Y luego este señor, tal vez que se presentó otro güey que decía que no, que él que no hacía nada. Que bueno, que... ¿sabes? No, pero esto está todo inventado. Hombre, a ver. Creemos que sí, ¿no? Pero... Lo único... Lo único que hay que... Bueno, pues... Algún purista dirá que no le gusta bujerear. Bueno. Pero esta era una carcasa que estaba. Cada vez que alguien implementa los sistemas de pjear, pulle un... pulle un purista. Vamos a ver esto. Entonces esto está cambiando. Qué barbaridad. Qué guapo. Qué guapo. El selector de ROM también está cambiado el... El 7805 lógicamente no existe. Le metí aquí un regulador. De estos que se calienta muy poco y permiten hasta 3 emperios. O sea que yo puedo tener conectado esto y una ristra periféricos detrás y no hay ningún problema. Esta es la ROM que no es original. Las dos placas de memoria. Todos los condensadores cambiados. ¿Tienes una ROM de 32K? Sí, claro. Y la escuchas por el banco, claro. Eso es. Una parte u otra. ¿Qué tienes en la parte que no es de...? Pues eso es la ROM que permite introducir el comando... O sea, los comandos... ¿La OpenSE Basic? ¿La OpenSE? No. Es que no recuerdo el mismo nombre. Pero era... Es una ROM que permite también introducir los comandos detrás. La ROM que liberaron hace un par de años incorpora el mismo cursor que... Ah, me parece un coupé. Quizás sí sea eso. Igual es la OpenSE. No está bien. Pero yo tengo el... El superumbrado de Wing Chun. Viene grabada la OpenSE Basic. Espératelo. Lo podemos ver ahora mismo porque... Aquí tenemos aquí. Mira. ¡Guau! Aquí estamos llanos de monstruos por todos los sitios. Es este. ¡Ah, la gauche! Vale. La gauche. La gauche waterfall. Dios, qué maravilloso. Este mensajito. Jejeje. Jejeje. Vale. Es que la OpenSE es fondo negro con las letras en blanco. Lo sé. ¿Sabes cuál es el problema? Dime. Meter la ZX Printer con esa ROM no paraba de... No, no. Sí funciona. No paraba de salir papel. Debería tener algún problema. Vale. Si quieres hacer un 10... Bueno, perdón. Allí. Lo típico. Lo que tenemos en teclado sería teclear el 10, print o qué tal. Correcto. Vale. En vez de utilizar los tokens propios de teclado. Sí, pero además esta ROM permite también introducir tokens normales. Encima. Sí. Vale, vale. Solamente poniendo stop con mutas entre las ROM de tokens normales o letra a letra. De fábula. No, no, está muy bien. Fernando, eres un crack. Muchas gracias. A ver, ¿qué estás ahí? Ven, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Trunstate? Está P3. Vale, vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Es el fully functional prototype. ¿Eh? Yo no lo suelo meter para que no sea... Como decía Will Zapadiacos. No decía una tornilla de estas de las que son de mini DVD. Y aquí que se ve de puta madre. Es un poquito más que la... Que la...